Willy a que casas me has traido hoy? las mejores casas las que tiene mejor loot pero nadie cae porque tiene miedo que caigamos nosotros uy pues nada voy a entrar en esta como me voy a poner Willy de cosas eh estoy oliendo ya la escala la m4 no la vuelo eh ya verás ya verás poca broma con el loot de aquí uy bueno una escopeta no esta mal eh mira una pistola una granada de humo que bien uy cuidao cuidao sin querer vamos a por ellos mira todavía no hay una habitación uy esta bien Fargan había mucho polvo en esta casa jajaja ya es que hace tiempo que no que nos limpiamos la verdad pues que en esta casa la heredé de mi de mi abuelo ah si? si Cristobal Tolón no Tolón eh Tolón porque se movía porque los tenia colgando jajaja le hacían Tolón Tolón le llaman el vaquero pero no porque no por nada sino porque amanecía una vaca porque los tenia como un toro jajaja jajaja pues si si Cristobal Tolón le llamaban oye estamos muy bien de punto la verdad tu sabes la historia sabes que hay un pájaro que se llama el pájaro Uyuyuy Uyuyuy y eso? eso lo sabias no? no 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 ni idea es ni idea es un pájaro que tenia los huevos tan... tan grandes que cuando aterrizaba primero le daban contra el suelo antes de poner los pies y hacia Uyuyuyuyuyuy jajaja murió murió rápidamente jajaja venga repartimos Re- aquí no hay nada Si quieres coger algo Bueno, la mira esta me la quedo Oye, pues muy bien estas casas, Willy ¿Qué te voy a contar? Lo sé, además siempre suele haber un coche Hoy no es el caso, pero suele haberlo Habría que caer más a menudo aquí, desde luego Lo sé, voy sin casco, ¿eh? Pues en esas casas a las que nos dirigimos Ha caído gente Porque los he visto caer Aquí, mejor, mira, nos habrán looteado todo Y ahora les podemos matar fácilmente Sí, sí, sí ¿Cómo lo vamos a poner, Willy, a estos, ¿eh? Vuelta y vuelta va a ser No saben las que le vienen encima, ¿eh? Pero, bueno, les hemos looteado poca cosa, ¿eh? También te lo digo Eh, te están diciendo que vamos a morir Y vamos a dejar nuestras cosas a él Es muy probable Yo les llevo un chalequito nivel 2 Bastante bueno, ¿eh? La verdad Soy bastante generoso Yo vengo con mochila nivel 1 Y casco nivel 1 y sin casco Madre mía, ¿cómo vienes? Vamos juntos, ¿no? ¿Mejor? Sí, te espero Juntos nos hacemos fuertes Esta puerta está abierta La de arriba también Decidió que ha saltado Yo creo que está en la casa grande Pues vamos ¿Qué hacemos? ¿A qué casa vamos? Estarán en la casa grande Luego vendrán a estas Si nos adelantamos Están en la casa grande Pero están dejadas Pero están dejadas de la derecha, sí Esta está hecha también ¿La grande? ¿Esa de la que vas tú? Esta está abierta Yo nos esperaría aquí No, pero suelen ir siempre Los que se hacen en estas casas Suelen ir a las siguientes casas pequeñitas Y esta parece que no se la han hecho No, esta se la han dejado Pero venga La más golosa, ¿eh? Sí, la verdad Dicen que las mejores Existencias vienen Vaya Vaya En mi cara Uy, una B4 aquí Vaya En mi cara Vale, aquí es tú Cójala, cójala Yo voy con el acabo de bien, ¿eh? Sí, pues entonces sí la cojo Perfecto, ya está Vale, vamos a las siguientes cajitas Se han dejado la mejor casa, ¿eh? Sí, sí Y con dos granadas además Sí, que además yo sabes Que estoy muy letal con las granadas No, no Tú eres Kovic ¡Eh! Kovic ¡Willy, Willy! Me disparan Creo que están aquí Willy, creo que siguen aquí, ¿eh? Vale, está en el balcón de la casa grande ¿Qué balcón? En el balcón de la casa grande Vale Pues me voy a curar Si no te importa No te importa El balcón de la casa grande, ¿eh? Se lo habrá chivado al colega, ¿vale? Tenemos que cubrir bien las espaldas aquí Vale Ha saltado, ha saltado, ha saltado Vale, vale A ver qué hace Le veo Vale, va por la derecha por ti Va por la derecha Va por la derecha por ti Vale, vale, vale Tranquilo Por la derecha, ¿eh? Le veo, le veo Le veo, le veo ¿Le ves? Le veo, sí He reventado a otro tío, ¿eh? A tiro No sé quién ha sido Me quedan 20 balas, ¿eh, Willy? Hay otro de aquí Hay otro de aquí Hay otro de aquí con una escopeta Tirado Lo he rematado, ¿eh? Muy buena Este me ha rematado, ¿eh? Venía cada uno por un lado, tío No tenía nada para curarme ¿Lo ha rematado? Espera, espera, espera Tiene con una escopeta de ese 3, 2, 1 Muerto Muerto, Lordo, Willy ¿Cómo le has puesto, Fargan? Mira, le he hinchado, Willy Le he hinchado Me tenían hartos, ¿eh? La verdad, te lo digo Espera, voy a hacer una cosa Dame un segundito Que también te digo Que me ha dado un poquito, ¿eh? Me ha dado poco, ¿eh? También te lo digo Te has dejado Para que se vea un poco confiado La verdad Sí, sí, sí Y este Decía que vengas a lootearme a mí Pero no tenía nada Uy, pues este iba cargadito, ¿eh? De regalos Uno iba con silenciador, creo Uh, acá Venga, pues me la quedo Vamos a tirar esto Vamos a tirar esto Tiramos esto Qué buena, macho ¿Cómo te has matado los dos? O sea, primero Al primero disparándole Y el segundo El segundo machete No, le he disparado Y le ha caído Y luego esperaba que viniera este Lo que pasa es que no me daba tiempo Ir a salvarte Porque estaba con este, ¿sabes? No, no, no A mí es que me ha pillado Y encima me ha rematado El desgraciado, ¿sabes? Eso es de mala gente, ¿eh? También te digo Es de muy mala persona Pero lo he dicho porque sabía Que te ibas a matar A su compañero Y a él También te digo que me quedan Treinta, diez balas Del cinco Aunque llevo de la AK Bastantes Hombre, puedes ir a lutearme a mí Yo es que tenía granadas Nada más Solo llevaba granadas, ¿no? Sí Realmente sí Nada de curar Ni nada, ¿no? No Pues voy a ir andando, Willy ¿Qué te parece? Muy bien Si quieres pisar por la parte de las bombas No, a lo mejor eso ya Es jugármela demasiado, ¿no? Digo yo, vamos Podría, ¿eh? Podría Podría Y si, de hecho, si cae alguna bomba Te la puedes llevar en la mochila Sí Probablemente lo haga, ¿eh? Uy, esto es... Aquí... Aquí huele a gente, ¿eh? ¿Lo hueles? Huele a personas Huele a humanos Sí, sí Yo también lo había olido A ver ¿Qué hay aquí? Empuñadura Justo lo que necesitaba, ¿eh? Para la victoria ¿No tienes? Bueno ¿Vas a casa? Bastante pocas Voy a registrar estas casas Oh, mira Más balas Y una bebida Hombre, estás bien... Yo no veo que... Yo no veo que vayas mal, ¿eh? Realmente No, no Ahora mismo no voy mal, ¿eh? Ahora mismo no voy mal A ver, lo malo es que estás contra teams de varios, ¿sabes? Sí Pero todos sabemos lo que sucede En cuanto avance un poquito más la partida, estaré luchando contra team de uno Casi todos Exacto Es verdad, además Sí, es verdad Te veo muy optimista hoy, Fargan, la verdad, ¿eh? Es que estoy viendo tan cerca la victoria, Willy La estoy oliendo de una manera que digo... Bueno, además, tú eres adivino A ver, dime algo que sea difícil de adivinar, pero que tú vayas a adivinar Sí Sí ¿Cómo qué? No sé, en plan, ¿cuántos crees que vas a matar al final de la partida? Vale Eh... Seis Vale Si matas a seis Sí Vale El nombre del vídeo Tienes que ponerlo Dando un cabezazo al teclado Vale En plan, título de cabezazo al teclado y después play un no Si mato justo a seis o seis y más o como Seis, solo seis Seis justos, vale Perfecto Vale Perfecto Si mato solo a seis Y termino, le pongo el título con un cabezazo en el teclado Vale, y tienes que agarrar cómo pones el título Un poco raro, la verdad, pero bueno Bueno, eso va a ser un poco más complicado Suponemos que lo has puesto así Sí, sí No, pero cumpliré el reto Vale, vale Uy, un buggy, eh Pero tú no eres de buggy's No Pero podría serlo también Lo soy Lo soy Porque el punto está, está muy al límite del punto y lo voy a hacer hoy No soy de buggy's, pero hoy lo voy a hacer Si sigues en este camino de tierra, a tope, por la izquierda, ahí Eh, puedes ir hasta, hasta la prisión o a la mansión La mansión no está súper dentro, eh Eh Me ha parecido escuchar disparos, eh ¿Qué tal estas casas, Willy? ¿Qué te parecen? Mal, mal, mal Yo iría a la mansión, Fargan Estas casas son muy golosas, eh O ese coche lo cambiaría, si no Quizás de coche ¿Te viene un coche? ¡Remítelo, remítelo, remítelo! Se ha bajado, compañeros, se ha bajado ¡Vamos! ¡Los me gusta, los me gusta! ¡Vamos! ¡Qué locura, Fargan! ¿Cómo se lo has hecho? Locura máxima Silenciador de SMG que no tengo SMG Me estoy poniendo nervioso ya ¡Vamos! Cargador ampliado Compensador Decidme que tenéis balas Balas del 5 que me necesitaba, eh Es verdad, es verdad, además necesitabas Oye, hacía tiempo que no jugaba contigo En plan, en plan, una semana Pero lo he visto súper preciso aquí, eh Sí, sí, sí Es que cuando me pongo el preciso me llaman Bueno, ¿tienes una bebida esos? Sí, me voy a curar primero Bueno, voy a coger unas venditas ¡Qué buena, macho! ¡Qué buena! No puedo coger vendas Puedo coger dos vendas, por ejemplo Y curarme Le voy a robar dos vendas a este tío O sea, con una bebida te valía Sí, y ahora una bebida Que tengo seis bebidas, eh Pues muy bien ¡Qué buena! Y ahora vamos a lutear al siguiente Pero aquí, cuidado porque se han escuchado disparos, eh Sí, sí, yo cogí al Nafia ¡Cinco botiquines! Era el médico este, eh ¡Madre mía! Mira por cuatro Mira por cuatro, Willy Es que me habían llamado de que... Se había estado muriendo uno en milta Ya han ido todo rápido que han podido Así que por tu culpa Podían decir que los mataba a tres A dos y el que estaba... El que estaba herido también A ver, ¿por qué no puedo coger más balas? Porque tendrás demasiadas Bueno, tengo cuarenta, cien Muchos botiquines Y veintisiete, ciento veinte Tira vendas, tira vendas todas ¿No tengo vendas? Pues muchas bebidas tendrás A ver, botiquines Vale, tengo siete botiquines, ya está Pero con esto lo voy tirando, ¿no? Coge el Nafia y yo me iría a la mansión, eh Porque alguien como tú se merece un sitio bueno para descansar Sí Me voy a la mansión Sí, tienes toda la razón Alguien como yo se merece un sitio bueno para descansar También te digo que tendría que haber cogido a lo mejor un poquito más de balas Pero bueno Nada, suficientes Con eso tienes para matar a los cuarenta que te quedan También es verdad, Willy Vamos Dos bajas más, Willy Cuidado Que me dé que haber dado contra el teclado Y se viene Sí, sí O sea que Todo es todo nervioso Bueno, en realidad soy nervioso yo porque la gente ya lo habrá visto en el título Es verdad Es verdad La gente lo habrá visto ya La gente dirá ¿Qué clase de título es ese? ¿Irías a una casa o te quedarías ya? Yo iría a la mansión A la mansión, Fargan A la casa es de fuera de la mansión Hay una mansión y justo fuera Madre mía Era como el coche de Harry Potter ese Que bueno En la segunda película o la tercera Era ese yo creo, de hecho Espectrum Patronum Rompe eso, rompe eso Esas maderas eran de roble macizo Eran buenas Eran buenas Eran maderas buenísimas, macho O sea, te gusta la mansión, dicen ¿No? Me gusta verla desde fuera La verdad nunca he tenido el placer de entrar Pero si te quieres, quédate de fuera Uy un coche de izquierda ¿Dónde? Ahí está Para la mansión ¿En serio? Sí, una hacia la gris ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde voy? Vas bien, todo recto Vas muy bien, todo recto Izquierda un poco, izquierda, izquierda un poquito más Bastante más hacia izquierda Ahí está la mansión Un coche Un coche Está vacío, ¿no? Está parado Es goloso, estas puestas abiertas en todas estas casas, eh Yo me hice que voy atrás, eh ¿En qué casas? La de izquierda Eh, disparos La que está en la mansión, por acá, la de izquierda Gira totalmente Disparos, disparos Con SKS Hay un drop en frente, hay un drop en frente En frente, de izquierda ¿Me quedo aquí? ¿Me quedo en estas casas? Sí, sí, está bien ¡Aaah! ¡Me ha atropellado! ¡No! ¡Había atropellado a uno, tío! ¡Había atropellado a uno! Si me llego a bajar del coche Willy, mato al otro, me parto La había atropellado a uno, tío Había atropellado a uno Si llego a atropellar a los dos, ¿te imaginas? Bueno, bueno, bueno Pues por los pelos, eh, se ha salvado por... Vamos, por los pelos, por los pelos Bueno, Alex Estamos en la base militar 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 Viene uno, eh Sí, vente a la de izquierda, vente a la de izquierda Vente a la de izquierda, la pequeña Vale, voy para allá Estoy a la izquierda, eh Viene el tío aquí ¿Cómo que viene el tío aquí? Pues va a pillar, como entre, va a pillar ¿Está el tío por ahí? Me pilla una... Voy a mirar por aquí, eh He visto correr por aquí con la gorra del Televixa ¿Dónde está? ¿Lol? ¿Ploteas? Entra, 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 entra Vale, ¿tienes Quito algo? No No, no Vale, voy a mirar por aquí a ver si hay algo Vale Estoy jodidísimo de vida, eh Voy a pillar este casco Vale, saben que estamos aquí Nos pueden entrar por el otro lado, eh Yo estoy mirando a esa puerta Por aquí no vienen de momento Vale Contrólate un poco esa puerta Pues solo he visto caer a uno, tío What? Estoy en la miseria de vida, eh ¿Quieres ir a por esos, entonces, lo que quieres hacer? Pues... Tenemos a unos en lo de la... En la zona esa de allí Que saben que estamos aquí, eh Y no hay ni kit ni hostias, tío Pues lo que quieras O nos comemos a estos Viene O vamos a hangares Viene, viene, silencio Vale Bueno, pues os he reventado a los dos Oh Ahora te curo a ti también, compañero No te preocupes Métale No, no, déjale vivo Bueno... Vamos a ir al combi Tengo... Tengo más vida Voy a matarle, eh A ver si tiene... A ver si tiene curaciones, tío Vale, vale, pilla, pilla, pilla Bueno, me meto botiquín, eh Tenía balas del 5 o algo No... Ah, bueno, del 5 te puedo dar yo ¿Cuántas tienes? Bueno, tengo 30-12 Te puedo tirar 30, si queres Te tiro 30 aquí He ido con un cargador Vale, hay un tío... Dos tíos en chapas, tío Vale, hay dos tíos ahí arriba ¿Qué chapas son, tío? Eh... Arriba... Al norte Son unas chapas No, no, digo que son unas chapas, tío Eh... Ah, vale, vale, vale ¿Quieres dispararlos o qué? No... Sí, sí... Desde aquí, nos están apuntando ¿Muerto? Joder, madre mía, vale Toma Toma Te han dado, eh Ahí había sangre, eh Sí, me han dado una hostia bastante rica No lo veo, eh No lo veo, eh No tengo mira ¿Pero cómo los estás viendo sin la mira, tío? No, no, tengo una por cuatro, tú Ah, nos ha jodido, tú Escucha ¿Qué pasa con este de aquí? Han muerto uno, tío Y he tirado al otro Ese tío no sé qué coño hace, tío El de aquí al lado ¿Quieres ir a por él o qué? ¿Eh, Alex? Sí, vamos a por ese Es que estoy intentando rematar a estos Nah, ese es Antumbo Vamos para allá ¿Dónde estás tú? Voy, 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 voy Necesito una mira Sí, necesitamos mira Yo tengo larga, pero corta no, eh Tengo una por dos Vale Aquí tiene que haber un tío seguro, eh Se disparan, se disparan los de los dos Bajan, eh No los veo, eh ¿Por qué escalera? Por la de la derecha Vale, desde aquí no tengo tiro A la escalera de la derecha, eh Hay uno que se ha quedado arriba Y otro sigue bajando Están bajando, tío Vamos a por ellos, tío Están bajando No hay nada aquí No hemos loteado nada aquí O sea, ¿lo ha loteado todo el fulano este o qué? Lo habrá loteado y se habrá pirado Aquí hay una escopeta Lo único que hay Aquí hay una escopeta Vale, aquí hay una M16 No, pero no tiene balas En la mierda Lo ha loteado este Sí Vamos a por esos Sí, sí, vamos a por esos Voy a pirarme la escopeta Tengo 30 balas, tú Bueno, 25 Sigue una arriba, has dicho? No, no, se han bajado los dos, eh Han bajado... Coche por la espalda Han bajado los dos Vale, vamos Se está disparando, eh Vamos a avanzar, vamos a avanzar por aquí Vale, veo a uno, veo a uno Ha subido en el edificio Va el compañero, eh ¿Lo puedes meter? No, están lejos Vale Si vamos a por ellos, los podemos pillar, eh Vente Vale, ¿en qué edificio están? ¿En el del medio? En el del otro En el de la izquierda Los dos han subido a la parte de arriba He matado a uno Hay otro arriba, eh ¿Está aquí? Sí Uno, pero el otro más... Yo creo que hay otro, eh Arriba, en la parte de arriba del colegio ¿Seguro? Sí, sí, que yo he visto subir a uno arriba Vale, aquí hay un muerto Lo tiene al muerto, a ver si tiene algo Vale, sube otro Tirado Esperamos al compi Sí Buena Viene el compi ¡Hostia! En la cabeza, tú Buenísima ¿Tirado? ¿Ese es de otro equipo? No, no, ha matado Se ha matado, se ha matado Vale, vale, vale Se ha quedado tumbado ahí Ah, que te ha tirado Vale Sí, sí, me ha metido un viaje Vale, ahora hay que tener Clicado con la espalda, eh Vale, hay que lutear a esos, eh Tenían de todo, eh Sí, vamos a darle Yo me voy a meter un kit, eh Eh... Vale, a ver Quédate aquí Voy a lutear, ¿vale? Ok Cúbreme un poco Si me disparan, salto Ok Este no tenía ni las gracias Tiene una mochila nivel 3 Tiene un montón de balas Que las cojo Sí, pilla, ahora repartimos Una mini... Una mini 14 Y ahora voy a ver al otro Hay varios muertos aquí, eh Igual Igual Escucha, pilla cosas tú Ven, ven aquí porque... No das a gasto, ¿no? Hay de todo ahí Vale Aquí hay kit, un botiquín Buah, 20.000 millones de balas Aquí tienen más balas del 7 Más balas del 7 con un car Ok Pillo... Pillo la sartén y el casco Que no tengo Mira de todo, mira este Que tiene SKS Tienen de todo, eh No tienen ni una mira por 4, tío Llevo 400 balas del 5, Alex Joder, pues tírame algo tú Que tengo nada Toma Pero... Pero has pillado balas del 7 Porque tenía nacas y de todo, eh Sí, voy a pillar de aquí Vale Pues yo ya estoy, eh Vamos a bajar al colegio y repartimos, ¿vale? Venga, vamos Repartimos ahí porque tengo 20 balas Eh... No tiene ninguna mira por 4, ninguna, ¿no? He pillado una para el car, tú Ah, bueno, la que tenía antes Vale, vale Tú tienes mini ahora, vale Tírame balas ahí A ver Tengo ampliado, si quieres Toma, 120 balas Ok Perfecto Eh... Vale, pues... Puedo hacer dos cosas O mirar a ver si viene más gente O irnos al puente y hacer un controlito Pues vámonos al puente a hacer un controlito Vale, pues vámonos A ver, había un huevo de muertos aquí, eh También te digo ¿Cómo vas de kits, por cierto? Tengo un botiquín y un kit Y 5 vendas Vale Pues escucha Vamos hacia... Hacia chapa Voy full nivel 3 ahora mismo, Alex Ahí, ahí Ahí, ahí Veo moto, eh Veo una moto Sí Hay moto Yo digo de hacer control a los que vengan ¿Sabes lo que te digo? Porque tienen que entrar a militar Me parece Y si no tienen que entrar a militar Pues los que salgan de aquí Que yo creo que queda gente, eh ¿Tú crees que queda gente? Había muchos muertos ahí, eh Sí, sí, queda gente seguro, eh Porque yo he escuchado tiros por el fondo Y este crate donde ha caído, tío No lo he visto Vale, pillamos la moto y vamos al coche de allí Sí Que es más seguro, tú Porque esto... Sí, sí, mejor Dale Me cago en la... Para... Bueno, tira, 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 tira ¿Vale? He caído He caído, he caído en combate, tú Da la vuelta, me quedo en el árbol, eh ¿Y qué hago? Puh, están aquí, tú No, no, están aquí, están aquí Yo caigo, eh Me cago en su puta madre Estaban campeando la moto, tío Sí Van a por ti, ¿no? No, no, yo estoy muerto Están ahí abajo, ¿les ves? ¿Les has visto, no? En la torreta esa Vale Qué... Asco de gente ¿Sabía yo que quedaba más gente, tú? A ver... Un torreta y otro estará loteándomelo, más seguro, eh ¿Tienes por dos? ¿Has dicho? Sí, pero tú tienes la por cuatro, tío Sí Vale, me van a lotear, eh Yo esperaría, eh A que me loteen Me están loteando, me parece Dale, dale, dale ¿Buena? ¡Hay otro, hay otro, hay otro! Me mata, me mata a ese Venga ¿Buena? Y al otro te queda en el árbol Pero no tengo mira, eh A ver... Hala, funciona, anda, tío Es el joder Eso, eso le pasa por matarte, venga Vaya cerdas, tío Pues... El otro lo tienes en el árbol Que estará curando, se imagino ¿Tienes analgésico o algo? No Me vendría de perla lutar a esos tíos Y a ti Pues... No, y te está asomando por la derecha No lo veo bien, yo Aguanta un poco A ver si sale o algo No, el tío se va a quedar ahí, eh Sí, y además encima estamos dentro, o sea... Se puede quedar ahí el tiempo que quiera Qué ratas, tío Cómo estaban esperando a que cogieramos la moto, eh Sí, pero que se joda Se ha quedado sin compañeros Pues listo ¡Eh! Uh, le disparan No, está asomando Ahora tiene tu mira por cuatro, eh Esa es la putada Estamos fuera Tengo que ir hacia el puente, tío Pues... Yo me piraría para atrás y piraría la moto, eh Si te está asomando el tío ¿Dónde he dejado la moto? Pua, ni idea Ni la he visto No sé dónde he dejado la moto ahora, tío Encima se habrá caído Aquí está, aquí está Ah, vale, vale, vale Pues pida la moto y tira para el... Para el puente Está disparando A ver si asoma ahora O va el coche que tienes abajo Es verdad, el coche ¿Dónde está el coche? Estaba por ahí abajo Mírale, ha salido, ¿le ves? Sí Aguántale, aguántale, aguántale A ver si va el coche Va el coche, eh Tiene otra pinta de que vaya el coche A ver qué hace Mira, va el coche Apunta al piloto y le inflas Apunta al piloto y le inflas Dale, dale, dale Ojo, ha volcado Ahora qué suerte ha tenido, tú Te sube, eh Cuidado que te atropella, tú Salta Dale, 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 dale ¡Vamos! ¡Buenísimo, tú! ¡Vamos! ¡Asqueroso! ¡Asqueroso rata! De cloaca Venga Tendrá de todo, ¿no? Tendrá de todo, ¿no? Cuatro kills Mira por cuatro La rata, tío Está afuera Vale, tiene empuñadura Tenía refrescos Buah, este tiene de todo, Alex Me acabo de... ya voy setado, eh Vale, ahora el problema que tengo, Alex ¿Qué pasa? El problema que tengo ahora Es que voy a coger este coche Y debería buscar una lancha Porque ahora va a haber un control en el puente Que vas a flipar, eh Ya lo sé Va a haber un control en el puente De los que dices ¡Joder, qué control! Vaya Pues mira a ver por... Ah, es que no te puedo marcar Por la zona ahí de la... de la costa De la izquierda tuya se lo va a ver lancha, eh Voy a mirar a ver Espérate a ver dónde cierra, eh Esperaría un poco No sé si va a cerrar en el otro lado Vamos, lo va a cerrar Ya, pero necesito... necesito algo para asegurarme la salida de aquí Sí, 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 sí A ver por ahí Te quedan 24, eh 23 Se puede ver esto A ver, vamos a ver Voy a... voy a mirar a ver si hay lanchas, eh Ok Primero Es que claro, puede cerrar En realidad no se sabe ahora mismo, tío ¿Qué va a hacer? Claro, pues lo te digo Yo esperaría un poco Iría buscando lancha Pero... esperaría Mira, ahí tienes una a la izquierda A la izquierda tienes una lancha ¿Dónde? Ahí, enfrente ¿La cojo o no la cojo? Yo me esperaría un poco, eh Con el coche por aquí La dejo aquí, voy a dejar el coche aquí, ¿vale? Sí Yo a una mala, ¿sabes? Si cierra, parece que como cruces con la lancha Si cierre aquí ya sería el turbo fail, eh Ya, ya, ya Me quedo aquí, entonces Aguanta un poco a ver dónde cierra Lo bueno es que ahora tengo mira por cuatro, eh He recuperado tu mira por cuatro, ¿vale? Me la han robado y la he recuperado No está mal, no está mal Está muy bien, eh La verdad es que ha sido... La verdad es que lo hemos hecho muy bien, eh Ahí esperando a que te lootearan Y reventarle Porque al menos el colega ha caído Se ha quedado solo Y luego ha venido en plan kamikaze, ¿sabes? Ha ido de loco Y ha pillado como un conejo Bueno, tienes ahí lanchas para aburrir, eh Por cierto Sí, sí, no será esto el puerto de... De San Fernando, ¿no? O que iba un ratito a pie y otro caminando Vale, te viene lo... lo azul, eh Eh, bueno, la lancha está adentro, ¿no? Sí Espere, espere Pida el coche, métete adentro Fuera Ahí, ahí, ahí Oh, una lancha, ¿la ves? ¿Por ahí al fondo? Sí Cruzando, tú ¿Y esta por qué cruza? Esta parece que se huele que va a cerrar aquí, eh Sí Aquí en el coche, quizá Quedadme en el coche No es buena opción, eh No Fíjate ahí, tumbado en el arbusto Y fuera Porque te viene la zona y estás... Ahí estás fuera, eh Ahí estás dentro Túmbate por ahí, espera un poco ¿Qué es lo que ocurre? No sé si... Esos tíos... A lo mejor la vuelven a coger, eh Vamos a ver a dónde te cierra A ver a dónde cierra esto, tú Ya me estoy poniendo nervioso que me estoy meando, tío Oh Pues tienes que pillar lancha Pues lancha Venga Pilla lancha Uy Eso sí, te vas a encontrar... Con todo Cristo, eh A Rita la canta ahora Va a estar ahí disparando Con una metadita Verás Y los de la lancha se irán ahora otra vez Bueno, bueno, bueno Mira, mira Te veo tú súper bugueado, eh ¿Por qué? Dale, chicha Bueno, bueno Y ahora dónde paro aquí, tú Tengo que cruzar el puente y todo Sí Ese es el putadón Y los de la lancha no sé qué habrán hecho ¿Qué hago? ¿Lo cruzo en lancha? Hombre, deberías, ¿no? No sé yo, eh No vayas muy recto Vete haciendo ese si te disparan Porque como te pillan con un mochón Bueno, vas full 3, ¿no? Sí Vale, los de la lancha están ahí enfrente, ¿no? Me van a reventar, eh Los de la lancha están ahí enfrente, eh Estás viendo, ¿no? Sí Vale, si no les han disparado ellos Yo creo que a ti tampoco ¡Eh, compadres! Dos lanchas, tú Bueno, bueno, carrera de lanchas, eh Cuidado, eh Como me tomen los huevos, los doy control 2 Me quedo encima de la lancha Y no me mueve ni Peter, eh Hay persecución, eh Hay persecución en lancha, eh Tienen jaleo Pues yo daría toda la vuelta, eh Tienen gasolina A ver, toda la vuelta Sí Estas gente van a parar ahí Esto es lo que voy a hacer, eh Uh, 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 uh Están... Mira, 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 mira Están persiguiendo a muerte, eh ¿Eh? A lo mejor son del mismo team ¿Dónde están del equipo? No sé, eh A ver ¿Dónde están del mismo team? Sí, pues son del mismo team, eh Son del equipo, sí Nada, eh Bueno, ya... Aquí estoy dentro de punto, eh En realidad Sí Tú date la vuelta y entras por la playa Por Milta Power Y vas aguantando Hombre, por ahí tendrás a gente seguro, eh También te lo digo ¿Ves con ojos? No, voy con... Hombre, con ojos siempre voy, eh También te digo ¿Vas con ojos siempre? Siempre voy con ojos Va, pues va Yo creo que sí que te la puedes hacer, eh 19, tío Hombre, tengo que buscar una playa aquí, eh ¿Hay playas aquí o no hay playas, tío? Sí, sí, aquí a la izquierda Otra lancha, eh A tu izquierda Yo pararía por la izquierda del todo, eh Y me subiría las rocas ¿Por aquí? Sí Porque ahí a la derecha tenías a un tío Cuidado ahora, tú A ver, estoy dentro de punto, eh Pero es que esta esplanada no me gusta nada, eh Tío, ya que estoy aquí voy a ir a mear, eh Dame un segundo Voy a hacer lo mismo, tú Bueno, estoy meando Nos quedamos aquí Cuando venga estaré muerto, verás Préntame, estás aquí Muy bien, no? Ya sabes, que tú quiereshhh O sea, ahora mismo Emerглиują toda la corriora Claro, y ahora mismo Lo siempre ¿De dónde? Germaine Teles Pilación Pissement Interеры Que me fijas Sigo vivo, eh No hay problema Sigo vivo, vale, tranquilo Ha aguantado, vale, vale, vale Ha aguantado como un champion Escucha, eh Mira donde se ha cerrado A ver Hostias No me gusta nada, tío, es una esplanada que flipas, eh ¿Qué hago? ¿Voy por aquí? Sí, tira por aquí Hacia las casas, quizás O hacia las casas O cruzar del tirón Pero yo iría con el círculo, eh, más bien Porque así te salen todos los que tengas por detrás Un poquito, pues claro, a lo mejor te pillan posición, eh La caseta esa que tienes ahí alante La de la derecha Esa está medio dentro Me estoy acercando al punto, eh, de todas formas, eh Vale, vale, vale Buah, ahí tienes ahí un coche, un crate Bueno, bueno, bueno En las casas de ahí alante Tienes gente para aburrir Ya, bueno, aquí me estoy acercando al punto, eh Pero el problema es que por aquí Yo creo que va a haber gente Creo que es por donde han parado los tíos, eh Bueno, va a ser equipado A ver Cuidado, saco la sartén Porque va a intimidar, eh A ver, los tíos han parado ahí Cruzar esto, madre mía, tú Mira, ves a un tío por ahí, por la izquierda Por toda la esplanada Acaba de meterse por el árbol ¿Y ahora qué hago yo? Cruza la caseta Mira, cruza la caseta a la derecha Mira, cómo la han puesto al tío del campo, tú Ha pillado el salampión ese, eh Te lo digo Yo cruzaría A la caseta a la derecha Y tienes ahí una colinita pequeña Desde ahí la han reventado, eh Te lo digo Bueno, bueno, bueno O métete a la caseta y aguanta el círculo, tú En esta caseta puede estar hasta, vamos Hasta el equipo de fútbol de Polsing ya está aquí metido, eh ¿A la derecha tienes un tío? No lo sé No, 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 no Nada, nada Estoy dentro del punto, eh Vale Y me gustan estos árboles, me molan, eh Aguantaría la espalda, eh, ahora Aguanta un poco la espalda Estos árboles me molan, eh Mucho además, eh Por la espalda tienes que tener a gente, tú Ahí te tiene que venir alguno y eso es un campo de tiro, eh A ver Bueno, aquí de momento parece que estoy a salvo, eh ¿No? Sí De la escala de tu izquierda tienes... Bueno Que no me dejan beber, tú Me cago en su vida, tío Me cago en su vida Justo estaba viendo una Coca-Cola, tío Estaba echando un trago de la Coca-Cola Casi la escupo a la pantalla, tío ¿Qué? 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 ¡Gracias!